Hemos estado con un compañero con un novio, donde la profesora nos sentía a un lado, y en un sitio, en parte general, los compañeros tenían que ir a coger el pañero que tenía o no sienta. Y luego nos hemos juntado con otros compañeros para mostrar nuestro mundo. ¡Suscríbete! Ha sido muy chula la actividad, porque aparte de aprender, hemos podido bajar al patio, no estar en clases cerrados, y jugar a un juego que te hace saber las cosas mejor y que lo pasas bien a la vez que aprendes.